Dice que no es el santo Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Llanero? La tiene que meter a la pared y me da que aguanta el ná No, no, no ¿De los oídos blancos? ¿De los oídos blancos? No. ¡Todo por un sucio final! No puedo negarte que me siento hasta te di la huida y a ti te daba igual ahora vente solita caminando te creí de cosas dale te un más, mentirosa sigue por la calle La menina el sábado No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Aquí eso está enfermo? Enfermo, si es parte de eso que te voy a matar y te voy a tirar para el agua. ¿Te lo pateó? ¿Moto? ¿Sí? Ustedes, me han limpiado, y tanerstrom en un tesoro Ustedes, me estoy amcutando. Ustedes aparecen un solo sonrie. En mi casa En mi casa